como están amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo de cuánto paga youtube el día de hoy analizaremos a la famosa youtuber romina gafur primeramente os mostraré su cuenta de tiktok que es donde se hizo realmente conocida donde alcanzó su fama y podemos ver que cuenta con 19.800.000 seguidores y ha acumulado un total de 890 millones de me gustas bueno amigos vamos a ver un poco sus vídeos aquí lo tenéis podemos ver que tiene 300.000 visitas 500.000 un millón podemos ver que son vídeo reacciones o imitando a los challenge y vamos a ver ahora su canal de youtube aquí tenemos el canal de romina gafur podemos ver que cuenta con 2 millones 230 mil suscriptores muy buena cantidad y la verdad que ahora se dedica exclusivamente a subir shorts podemos ver que sube bastantes cada día tenemos este día hace ocho horas hay pan painted my face into galaxy con 37 mil behind the scenes con 16 mil this will turn out so cool con 25 mil behind the scenes con 94 mil oh my god what was that con 47 mil vamos ver que sube muchísimos vídeos al día y amigos vamos a ver cuando empezó su canal de youtube vamos a ver podemos ver que su primer vídeo lo subió hace tres años how to make no hands slow mo musical is con dos millones cuatrocientas mil visitas how to get a crown on musical y con 38 mil floating screen transition con 141 mil y how to make a blanket transition musical y con 620 mil visitas la verdad que tienen muy buenas reproducciones y vamos a ver ahora algo que yo creo que nos sorprenderá y es sus vídeos más populares vamos a ver tenemos a este subido hace cuatro meses que ha alcanzado los 199 millones de visitas increíble notable to drink or eat with a face mask tenemos a my dogs hate me con 178 millones un fab más life hack con 138 millones tenemos a este con 99 millones y que entre que me con 87 millones he visto que alguno de estos vídeos lo he visto seguramente será por el feed the source y la verdad es que es normal que tenga tantos millones de visitas se está viralizando mucho su contenido y vamos a ver lo que está ganando gracias a youtube hay que tener en cuenta de que abremos tendremos que calcular un cpm de shorts que ya sabéis que es muy reducido sin embargo en esta ocasión estamos analizando a una youtuber estadounidense y vamos a ver sus estadísticas tenemos aquí el canal de romina angafur y la youtuber podemos ver que cuenta con 850 vídeos en tres años muy buen número ha logrado más de 2 millones 230 mil suscriptores y ha generado un total de 3 mil 739 millones de visitas vamos a ver que el canal fue creado en 2015 no fue hasta algunos años después que subió su primer vídeo y podemos ver que ha logrado en 30 días la grandísima cantidad de 507 millones de visitas un 21 por ciento más que el período interior al igual que los suscriptores también han aumentado un 10% logrando 220 mil increíbles números los de romina me alegro muchísimo háganme saber en los comentarios si conocían su canal se han visto alguno de sus shorts o qué les parecen sus vídeos o si las siguen en tiktok y podemos ver que hace una media de 15 millones de visitas diarias increíble cantidad de amigos podemos ver aquí cómo se ha disparado su canal después de empezar con los cortos obtenía unos 50 mil visitas y ahora de gracias a los cortos ha logrado 811 mil su pico más alto con 976 millones 811 millones disculpen el pico más alto 976 millones y ahora ha pegado un buen bajón casi a la mitad obteniendo este mes de septiembre 482 millones de visitas bueno amigos al igual que los suscriptores en un mes logró 561 mil suscriptores increíble la cantidad que está manejando y vamos a ver ahora cuánto dinero está ganando romina gafur gracias a youtube shorts para ello tendremos en cuenta los 507 millones de visitas vamos a ver 507 millones con 676 mil y ahora vamos a ver cuánto gana romina gafur con youtube haremos el cálculo del cpm un poco superior al que hicimos en el vídeo de náster que os lo dejaré en la descripción y primero de todo vamos a dividir entre mil para saber el cpm luego esto entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un cpm un poco superior que serán de unos 0.12 sumaremos un 50% más de ganancias ya que se trata de un canal estadounidense unos 12 céntimos de ganancias cada mil visitas y aproximadamente podría haber generado 30 mil 460 dólares de ganancias con 500 millones de reproducciones ya sabéis que eso se debe a que es youtube shorts que son vídeos cortos si fueran vídeos normales estaría generando más de 200 mil euros en 200 mil dólares disculpen y bueno amigos ahora antes de terminar vamos a convertir esto en otras divisas por si me veis de otro país 30 mil 460 y en pesos mexicanos serían 623 mil 800 en peso dominicano un millón 700 mil en peso colombiano 115 millones 456 mil en peso chileno 24 millones y medio y en peso argentino equivaldrían a 3 millones son muy buenos números la verdad yo creo que con este sueldo puedes vivir en la mayoría de países y vamos a ver ahora en euros que serían 26 mil 200 euros mensuales lo que estaría generando romina y eso es todo mis queridos amigos ya sabéis dejadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo suscribiros si aún no estáis suscritos y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos vídeos que suba y dejadme en los comentarios a quien os gustaría que analizaran el próximo vídeo muchas gracias por el apoyo y nos vemos muy pronto ¡Gracias!